Bien, son las ocho horas y seis minutos, en este miércoles 27 de noviembre, damos paso enseguida a Javier Moreira, candidato a asambleísta provincial por Guayas, por el movimiento Pachacútic. Con él vamos a hablar, entre otras cosas, obviamente sobre su plan de trabajo. Javier, buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, que sobre todo lo sepa la audiencia, ¿quién es Javier Moreira y cuál es su trayectoria en la política del país? Bien, yo soy sociólogo, vengo de una familia activista en Derechos Humanos, Ana Flores, una líder conocida en la provincia del Guayas, estudié en sociología, soy director de una organización llamada Minkagni y también he dirigido proyectos de varias organizaciones en temas de indigencia, trabajo infantil, mendicidad, jóvenes, juventudes también, adolescencia en temas de batucadas populares. El último proyecto fue justamente este que estamos impulsando, que son batucadas populares. Pero he tenido una trayectoria en torno al área social, especialmente con programas novedosos. Fuimos los primeros en poner y establecer un centro de mendicidad, un centro de atención a personas de mendicidad en el centro de Guayaquil y luego atención a personas adultas mayores en el tiempo donde había programas sociales como esos. Javier, ahora, ¿por qué hacerlo desde la Asamblea Nacional? No fue una decisión mía realmente, yo pertenezco a un colectivo, soy miembro fundador de un colectivo llamada la Coordinadora de Organizaciones Sociales y hubo una designación prácticamente para ocupar el cargo. Creíamos importante en estos últimos periodos poder participar también en el campo de la política electoral. No es de total nuestro agrado por lo que representa la política en la actualidad, especialmente las representaciones políticas en la actualidad, pero fue una decisión colectiva, yo tenía que un poco obedecer a las delegaciones que nos estaban indicando y somos participantes en los temas electorales ahorita. Ahora, ¿cuál es el balance que le deja esta Asamblea de transición, luego de la salida de Guillermo Láez, de Daniel Novoa, de una posible reelección del presidente actual del Ecuador, Daniel Novoa? Bueno, sabemos por un lado, Javier, y el balance es abrumador, ¿no? No es la primera vez, por un lado, que los asambleístas del país se toman un tiempo importante de su trabajo para aprobar resoluciones o declarar días nacionales, recordemos a mediados de este año, por cualquier coyuntura, ¿no? El día del cacao, el día de la carne, pero luego son resoluciones que no traen realmente ningún plan o programa de apoyo o desarrollo de algo tangible para el país. ¿Cuál es su balance? Sí, bueno, el tema de lo que usted nombra es porque tienen la posibilidad de mayoría simple, ¿no? Y ahí es con los asambleistas que estén pueden aprobar ese tipo de, creo que, cosas que no son fundamentales para la política del Ecuador o para el nivel nacional. A ver, creo que la política está permeada. En este momento hay una inclusiva, hay un estudio de narcoestado, pero también la política está permeada por, creo que, mafias, ¿no? La corrupción ha sido algo que cambia desde que yo tengo memoria en los sistemas políticos del Ecuador. Y la forma de ser política creo que no está en base al respeto de las decisiones colectivas, sino más bien al yo individual. Creo que la persona se individualiza mucho, asume el poder y ve el poder desde ahí. No ve el poder desde la responsabilidad de un colectivo y que sea el colectivo el que decida su permanencia o no. No, la persona llega y se olvida de todo el mundo, se desafilia de los programas políticos, se va, se aleja de la agenda política. Y creo que eso es algo que creo que hay que cambiar. No podemos seguir funcionando justificando la corrupción, justificando la negligencia en los sistemas políticos, porque es el ejemplo que le dejamos a las juventudes. Las juventudes tienen un ejemplo de políticos. Cuando le hablan de política no quieren saber nada de eso, pero no es la política lo que está haciendo daño. Son los representantes políticos que no están haciendo lo que deberían hacer. Ahora, ¿por qué hacerlo entonces desde la Asamblea, pero por el movimiento Pachacuti, Javier? Sabemos, por un lado, que también tiene discrepancias la candidatura de Iza, ¿no? Tiene ciertos roces por ahí, será analizado ese tema en una reunión provincial en Río Bamba. ¿Por qué con el movimiento de Leonías Iza? Pachacuti, la génesis de Pachacuti viene de los procesos asamblearios. Es el único partido que tiene una estructura medianamente horizontal. Todos los partidos son verticales, es decir, manda a una sola persona. Por lo general es un caudillo, una persona ilustrada, que es el que da la directriz y el que decide quién va y quién no va. En Pachacuti es distinto. Hay una horizontalidad. Hay problemas, creo que hay cosas que curar, como en cualquier partido, pero esta es la única que responde a un proceso organizativo, que es la CONAE. La CONAE es la organización matriz, la organización madre, que le da directrices a Pachacuti en lo que pueda. Obviamente, eso es algo que se tiene que mejorar. Creo que han cometido muchos errores. Y parte de ese cometer errores es esta nueva generación de asambleístas que estamos intentando también aportar un grano de arena a la reconstrucción también de Pachacuti, de dignificar justamente la política. Pero ojo... Pero un partido, Javier, que necesita reconstrucción y que lo está haciendo, ¿cómo va a poder gobernar desde el Ejecutivo y también asambleístas con situaciones que todavía no han resuelto? Un poco más de lo mismo. O sea, el correísmo va... Se dice que en algunas encuestas va a segundo lugar y tiene cosas que no resuelve. Al igual que el gobierno, ¿no? ADN va en primer lugar y tiene cosas que tampoco resuelve. Que no ha resolvido, como dice, entre comillas. No hemos resolvido nada. Pero, en todo caso, Pachacuti es un partido que tiene una estructura organizativa y que viene de procesos organizativos. Hay mucho que arreglar, diría, pero es lo único que te da las garantías de poder respetar los procesos organizativos asamblearios. Entonces, Pachacuti es lo más cómodo que tenemos como organización social en poder participar. No podríamos participar con un correísmo, no podríamos participar con ningún otro partido de izquierda porque no obedece o no responde a las lógicas organizativas a las cuales nos representamos. Pero, ¿por qué existe diversidad de criterios en relación a la posición entre quienes representarán a la Conalle, al movimiento indígena, entre realmente si Leonías Isa es o no ese líder que debe estar al frente de este movimiento, Javier? Eso ha habido históricamente. En el mundo indígena, históricamente, ha habido estas fracciones, estas problemáticas. Y creo que son sanas y creo que deberían darse. Porque cuando tú construyes o intentas construir un proyecto horizontal, va a haber estas divergencias. Pero no pasa más allá. Si ustedes se dan cuenta, la Conalle es la organización más fuerte a nivel nacional. Es la única que tiene la posibilidad de movilización para poder parar algún tipo de vulneración de derechos. En ese sentido, estas discrepancias siempre han estado. Pero, sin embargo, cuando hacen bloque o cuando se juntan, obviamente hay un solo puño. Creo que la diversidad en la política está bien. Yo creo que la divergencia en la política está bien. Lo que está mal es tener una postura de amigo o enemigo. Lo que están haciendo algunas personas. Ponen con la izquierda infantil no, con este sí, con este no. Y esa persona elige con quién no y con quién sí. Y no elevan el debate público. Al debate público, la política. Y hacemos política mediante el debate. Más no una guerra de ataque y de destrozar al enemigo y verlo como un enemigo. Porque tampoco es un enemigo. Creo que en los sistemas políticos debe haber un tema de debate porque hay discrepancias ideológicas. Pero no debe ser un ataque sistemático a verlo como un enemigo, a ver los racismos, a ver la xenofobia, a ver la homofobia dentro de los sistemas de partido. Bueno, entonces queda claro que a Leonidas Issa no lo ven como un caudillo de manera vertical, sino que todos son líderes de manera horizontal. Para nada, para nada. Leonidas Issa demostró, de hecho, Leonidas Issa es el único, la única persona que está como candidato que responde a un proceso organizativo y que para llegar a ese proceso ha sido una exigencia de las bases. Recordemos que Leonidas Issa viene por tres periodos, no ha sido candidato. Este tercer periodo ha sido el candidato porque en las otras dos él no ha sido el candidato pese a que las bases se lo habían exigido. En esta tercera ocasión no hubo forma de salvarse, él tenía que ser el candidato porque son las bases las que lo exigen. Ese proceso de elección, ese proceso de acumulación es el único candidato que lo tiene, a diferencia de cualquier otro partido que ya haya un líder elegido y que elige quiénes son y quiénes no son. Diálogos, alianzas, en caso de que Leonidas Issa o muchos de los asambleístas, incluyendo usted Javier Moreira, no lleguen al legislativo en febrero del 2025 y también al ejecutivo, ¿cuáles van a ser esas alianzas entonces? Entonces, usted ha dicho, el correísmo o el oficialismo no solucionan cosas, más bien quedan muchos temas pendientes, pero entonces, ¿con quiénes van a ser esas alianzas? Creo que hay una intención de alianza con una tesis de gobierno, es decir, ¿cuáles son los programas que van a impulsar? Pachacuti tiene siete puntos de impulsar y uno de esos puntos es analizar justamente el modelo económico, el modelo de desarrollo. ¿Vamos a seguir centrados en un modelo de desarrollo extractivista o vamos a centrarnos realmente en buscando el bien para el medio ambiente, para el planeta? En ese sentido, creo que esas son las líneas gruesas y rojas que estamos viendo, pero creo que hay una clara intención de apoyar, obviamente, a un proyecto que responda a lógicas de mejorar la situación que estamos viviendo. Los indicadores que estamos viviendo son pésimos, en tanto en la excepción escolar, en la ausencia de trabajo, ¿no? Y creo que toda propuesta que venga de quien quede en segundo lugar debe ser apoyada en torno al bien país, más no necesariamente a un rostro específico. Creo que hay que dejar de ver la política desde un sentido de amigo o enemigo y hay que comenzar a pensar en discutir programas específicos de los territorios, ¿no? ¿Y cuál va a ser el programa específico de Javier Moreira desde la Asamblea? Bueno, las juventudes. Es algo que hemos trabajado hace tiempo. Las juventudes están pasando desde la pandemia para acá una situación muy complicada. Es una depresión extrema y también, obviamente, con esto se genera mucha ansiedad. Hubo muertes en la pandemia. Hubo gente que ya no está y que significaba mucho para los adolescentes y jóvenes. Y luego de terminar la pandemia comenzamos con otra situación de crisis, que es la violencia. Vemos tanta cantidad de muertes a partir de la violencia y no se ha trabajado eso. Creo que hay cifras como 78.000 estudiantes que dejaron de estar en los sistemas educativos en ese año de pandemia. Luego bajaron a 75.000. Ahora están en este año en 26.000 de excepciones escolares. Y creo que eso nadie toma en cuenta. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Las adolescencias con un vacío intelectual y los jóvenes con un vacío intelectual y sin capacidad de poder ingresar al sistema de educación superior, por la cantidad de grupos que no hay, obviamente va a retrasar mucho más el crecimiento económico, el crecimiento cultural dentro de nuestro Ecuador. Creo que la juventud debe ser un eje principal para poder trabajar. Y entonces, ¿cómo se lo va a lograr, Javier? Sabemos, eso está claro, la deserción escolar, la migración de jóvenes a otros países por falta de oportunidades en Ecuador. Pero, ¿cómo realmente se va a lograr en el corto y mediano plazo? Elevando el nivel, creo que la discusión de la educación debe tener un nivel más elevado. No vamos a evitar que los jóvenes entren a pandillas cantando el himno nacional o recibiendo cívica en la malla curricular. Creo que hay que elevar el nivel. Primero hay que hacer que cumplir la constitución. O sea, debemos darle el recurso necesario al Ministerio de Educación de lo que se debe dar. Segundo, hacer una eficiencia administrativa en el Ministerio de Educación. Exigir, mediante la legislación, que haya una eficiencia presupuestaria en la ejecución de los presupuestos del Ministerio de Educación. Y, obviamente, haciendo que se cumplan los requisitos que establece la Constitución en cuanto a ver a la educación como un derecho. Creo que eso es fundamental, pero también elevar la discusión de la educación a otros niveles. Eso sí podemos hacer los asambleístas. Comenzar a elevar en los territorios qué está ocurriendo en las aulas, qué está pasando con el acoso, qué está pasando con la decepción escolar, qué está pasando con la permeabilidad que tiene el Ministerio de Educación en cuanto a lo que es la venta de drogas. Es en las mismas aulas donde se expende la droga. Y eso nadie lo está viendo. Y, ante eso, ¿cuáles van a ser las propuestas también ante la inseguridad, ante toda esa juventud sumida también, lamentablemente, en el narcotráfico y en el consumo de la droga, precisamente? Creo que es la parte más importante. En este momento, la violencia está por encima, inclusive, que la preocupación por los apagones. La violencia no se la puede reducir solamente con represión policial. Tampoco se la puede reducir solamente poniendo militares en los territorios. Tenemos cuantos estados de excepción y eso no ha funcionado. Creo que hay que tener otra mirada de lo que es la seguridad. También es importante dotar a la policía, capacitarlos, depurarlos, todo el sistema de seguridad, pero también invertir en educación, en salud, en darle alternativas a la juventud. En el barrio, en los barrios populares, usted no encuentra una cancha deportiva. La gente tiene que cerrar con pieras para poder jugar índole, para poder jugar boli. No hay alternativas. Creo que hay que comenzar a darle alternativas a la juventud, porque si no, el narcotráfico va a tener un ejército de gente pobre para poder ser alimentado y que son ellos los que ponen los muertos. Porque al final son los jóvenes racializados los que terminan poniendo los muertos en los sectores populares. Ya hay escuelas de sicarios, Javier. Sí, totalmente. Pero hay también una sociedad tan empobrecida que te incita a que tú puedas vender en lugar de quedarte estudiando. Porque el hambre es no tener la capacidad de qué como mañana. Eso es un problema. Ahora, usted como candidato a asamblista provincial por Guayas, también, ¿cómo se va a reactivar la ganadería, la agricultura en nuestra provincia, que muchas veces también está abandonada, está olvidada? Sí, o sea, hay una propuesta dentro de los siete puntos de Pachacuti y es la soberanía alimentaria. Dentro de la soberanía alimentaria también está justamente incentivar esa deuda que tiene y que lo han tenido todos los gobiernos, la tenencia y la tierra. Creo que el problema fundamental de todo esto es la redistribución de la riqueza. Unas pequeñas personas tienen mucho y mucha gente tiene poco. En ese sentido, la redistribución de la riqueza también empieza con asignar los terrenos y legalizar los terrenos de las personas que lo deben tener. Dentro de lo que es la ganadería, es un sector obviamente rural de la provincia de Guayas. Si bien es cierto, hay tratados de libre comercio que puedan afectar justamente al maíz, a la ganadería. Creo que es necesario analizar esos tratados. No estamos desde la competencia de asambleístas, obviamente. Esto más va bien para el Ejecutivo, pero deberíamos analizar todo tipo de tratados, todo tipo de ley o estrategias que perjudique justamente y que le dé posibilidades a los que tienen más y le pongan deudas a los que tienen menos. Creo que eso ha sido también un error. Se condonan deudas en las grandes empresas, en los grandes monopolios que también están dentro de la agricultura y a los pequeños los ahorcan con los créditos. ¿Cómo se va a lograr esto, Javier, en una asamblea tan dispar y tan polarizada en un país con dos vicepresidentas, con un presidente de la asamblea, candidato ahora a la presidencia de la república? ¿Venimos de una muerte cruzada en medio de una crisis eléctrica? ¿Cómo se va a lograr realmente ese diálogo desde la asamblea? Es que si no se logra hay que salir corriendo para otro país, que es lo que está pasando, ¿no? Varía gente está mirando. A ver, hay una cultura de hacer política, hay una narco-cultura y hay una narco-política. Y eso es gravísimo. Creo que el ponernos nuestro rostro, nuestro cuerpo en los sistemas políticos del partido va para justamente tratar de dignificar. Y por lo menos desde un espacio de la oportunidad a otras personas con otro tipo de mentalidad y otra forma de relacionarse. Es complejo. Yo no lo veo que hay una solución a priori. Yo veo que esto debe ser parte de un proceso programático que tiene que tener metas específicas para la recomposición cultural y la recomposición política en el Ecuador. Y obviamente hay que esperar que líderes que están haciendo mucho daño desde afuera inclusive con discurso, quién va, quién no va, quién sí, quién no. Y esos líderes autoritarios en donde denigran mujeres, donde votan, expulsan periodistas. Yo creo que ese tipo y ese estilo de política debe morir. No podemos seguir con una política de exclusión. Tenemos que tener que comenzar a debatir las tesis programáticas y no ver a las personas como amigos o enemigos. Sino más bien tolerar lo diverso, tolerar lo que somos un país distinto y comenzar a elevar el debate político. Javier, por último y no menos importante, usted que viene del movimiento Pachacútic, para dejar claro también, ¿cuál es ese modelo económico extractivista del que nos habla? Nosotros no estamos de acuerdo con un modelo económico extractivista. Tenemos más de 50 años explotando el petróleo y no ha terminado la pobreza. ¿Qué decían en ese entonces cuando había el petróleo? De que ahora ya no solamente tenemos el cacao, ahora tenemos el petróleo y vamos a salir de la pobreza. Y hay que explotar los campos para salir de la pobreza. No hemos salido de la pobreza. Eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que unos pequeños grupos tengan mucho dinero y otros no. Y esto trae unas consecuencias climáticas. No estamos quejando de que no hay lluvias. No estamos quejando de que tenemos problemas con las hidroeléctricas. Pero sin embargo seguimos haciendo minería en las cuencas de agua. Entonces en ese sentido estamos haciendo una economía para pocos, para un modelo de desarrollo, entre comillas, que no tiene nada de desarrollo, pero no estamos viendo el futuro de los jóvenes y los adolescentes y los niños. ¿Qué futuro van a tener sus hijas o sus hijos? Ese modelo económico nosotros lo criticamos. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo económico. Creemos en la economía popular y solidaria, en la economía feminista, en la economía circular. Y en una economía donde el ámbito social, la rentabilidad social, sea considerada importante y también el cuidado del medio ambiente. Nosotros creemos que no deberíamos explotar minería, ni petróleo, ni ningún tipo de explotación en las cuencas de agua. Colombia, para podernos vender energía, ahora decretó con una sola firma de no explotar, no tener campos mineros en las cuencas de agua. De una sola firma, es voluntad política. No es solamente un tema técnico, es voluntad política. Decidir no explotar en cuencas de agua, por ejemplo. Eso sería un gran avance. Voluntad y capacidad política y electoral, lo que siempre, lamentablemente, tenemos que esperar aquí en nuestro país. Javier, muchas gracias por la entrevista y dar la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Gracias.